Se hicieron todas las pericias del lugar, se está procesando todas las pruebas, en principio la chica, lo que teníamos es que ella no vivía allí, se visita en la casa del novio, había llegado por la mañana, y aparentemente le había dicho de la compañía el cementerio que había fallecido, porque el padre falleció hace dos años, y cuando el novio, los datos que recabamos, el novio se estaba cambiando, ya la de caer del balcón. Se hicieron las pericias que deben hacer en estos casos, y en el día de ayer se practicó la autopsia. Estamos a la espera a ver qué nos dice la autopsia. Nosotros desde la Fiscalía nunca cerramos un caso así, analizamos todo. Ayer no estaban en condiciones de declarar, pero hoy iban a declarar los hermanos, estaban aquí en el lugar también, llegaron al lugar, y bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Por ahora es lo que tenemos, no podemos descartar nada. Al novio no se le tomó ninguna declaración, solamente se le llevó, él estaba en un estado de shock, estaba en un estado de shock, no paraba de llorar, y sí se le trasladó hasta la pericia para que el médico policía le haga un examen de todo el cuerpo, pero que son cosas que se deben hacer para descartar todo. Por supuesto que se analiza siempre el minuto de todas las pruebas para ver qué declaración se le tomará. Tanto él como los hermanos hablan que la chica, tiempos atrás, tuvo otro intento de suicidio, pero nunca deja de descartarse ninguna otra vía.